Solo bailando, solo me siento triste Esta canción de amor me hace recordar Solo bailando, solo porque te fuiste Pues nunca me quisiste de verdad Me besaste y te besé, me enamoraste ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si solamente reías de mí Fui juguete de tu amor Mientras que todo lo daba por ti Jugabas con mi corazón Y aquí estoy Bailando solo, 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 solo Bailando solo